Oye que lo que es, el negro flow featuring la melaza La melaza y el negro flow Negro flow estudio Melaza en el beat La melaza produciendo La gente mas dura de Brooklyn Ya tu sabes que lo que es, flow family Flow many makers Ustedes no salen con nadie mami juego Melaza por lo claro Tu quieres problemas ven baja pa'ca Que toditos te van a picar Somos morenos feos pero ratatá Y todas las mujeres nos quieren robar Tu quieres problemas ven baja pa'ca Que toditos te van a picar Somos morenos feos pero ratatá Y todas las mujeres nos quieren robar Dejo el casco fundido Problemas si no eres de los míos Tu dices que no estoy loco Vi pregúntale a mi tío Los tigres estan vaqueando Para hacerte tu lío Que tu jeba esta preña Cinco chamaquitos míos Ustedes no tienen rango Yo estoy controlando en esta vuelta No soy Jordan Pero vine donkeando 2015 es mío Los tigres son míos Y tu nos desafines Pa' que no te vayas perdido pa'l lomo En mi bloque te damos plomo Si tu eres un tubo un día te llena de mojo Usted no tiene flow Ruedes pa' su casa Vine a quedar y me contó con quien Con la melaza El respeto no se compra niggas El respeto se gana niggas Yo no persigo fama niggas La fama a mi me aclama niggas El respeto no se compra niggas El respeto se gana niggas Yo no persigo fama, nigga La fama a mí me aclama, nigga Mírate, dime quién tú eres, nigga Mírate, tú no vales nada, nigga Mira, mejor quítate Mírame la pinta, siempre heavy, mortifícate Quitaste esa sal, loco Mira, arrodíllate Siempre positivo o activo Te jalo el gatillo Buscando lo mío, loco, nunca negativo Tiene tanto swagger que parece un monaguillo Te pasas con mi gente y con mi lieta Te atesino, entiende Tu jeba me ve y loco se prende Los locos me escuchan, loco, de una vez los prenden El hip hop latino sonando en todo continente Si lo hacemos por rango, loco, soy el teniente Tú quieres problemas, ven baja pa' acá Que toditos te van a picar Somos morenos, feos, pero ratatá Y todas las mujeres nos quieren robar El respeto no se compra, nigga El respeto se gana, nigga Yo no persigo fama, nigga La fama me me aclama, nigga Ya, la melaza Esto en Friestal 2015 El negro flow y la melaza Partiendo instrumentales de Miss Day Lo que viene por ahí Yo, 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 yo El negro flow Partiendo instrumentales de Miss Day El negro flow El pollo, el pollero, el payero Fifi, orejita Cebollín en la casa Obama, tesoro Flow family, la compañía El ratón, el menor Ya tú sabes que es lo que Morza, Amauri, güey La gente que está en Nueva Naranja